Al principio no lo ves, pero con el tiempo te das cuenta de que algo se fue marchitando. Algo perdió su chispa. De repente, el color que una vez te enamoró, desapareció delante de tus ojos como un truco de magia. Entonces, ¡voilá! El cambio es increíble, instantáneo, y querés celebrarlo con tu familia y tus amigos. Y lo mejor, después de todo ese tiempo, sentís como una vez más, vuelve a nacer ese amor por tu hogar. Enamorate de tu casa nuevamente. Pinta con Inca.